Bienvenidos a los podcast del periódico Victoria de Durango. Información local. La Secretaría de Salud de Durango reforzó acciones en el municipio de San Dimas, principalmente en la cabecera municipal Tayotita y comunidades cercanas, con el fin de evitar casos de dengue en esta región. Humigación, descacharización, promoción de la salud y concientización entre la población son algunas de las labores emprendidas. Así lo dio a conocer Eduardo Díaz Suárez, secretario de Salud en el Estado, quien informó que personal de vectores y epidemiólogos han trabajado para superar la zona. Agregó que se han realizado en total 39 estudios, de los cuales 17 dieron positivo a fiebre por dengue, además de un caso de dengue hemorrágico, los cuales fueron confirmados mediante estudios de laboratorio. Personas que recibieron tratamiento oportuno y estándados de alta sin complicación alguna. Con el respaldo institucional del presidente Enrique Peña Nieto, ayer 27 municipios recibieron por adelantado 169.9 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social para realizar obras de líneas de agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, salud y educación durante este 2014. Reunidos en el Museo Nacional Francisco Villa, el director general de Banobras, Alfredo del Mazo Maza y el gobernador Jorge Herrera Caldera, precisaron que este anticipo presupuestal equivalente al 25% anual del FAIS dará respuesta a las demandas básicas de las comunidades y sectores de los municipios. Laguna El encargado del mando único del operativo Laguna, general Sergio Alberto Martínez Castuera, dijo que en la región se continúa aplicando cero tolerancia contra la delincuencia, aunque reconoció que falta mucho por hacer para que la región lagunera vuelva a ser la de antes, consideró que la estrategia que se está aplicando sí ha servido para reducir las estadísticas delictivas. Martínez Castuera encabezó la reunión de trabajo entre autoridades policíacas de Durango y Coahuila, donde también mencionó que las denuncias ciudadanas se han incrementado y ello habla de una mayor confianza hacia los cuerpos policíacos. La presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Lerdo, Jacqueline del Río López, dijo que únicamente quien no quiera ver el avance en materia de obra pública, que poco a poco ha ido transformando el municipio, puede decir que no hay que informar. Es evidente que la gestión realizada por el alcalde Luis de Villabarrera, de la mano del gobernador Jorge Herrera Caldera, ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está rindiendo frutos, y esto quedará en el informe de realidades que presentará el edil ante el pueblo lerdense, que afortunadamente sí palpan los cambios realizados. Seguridad A Jesús Armando Dueñez Favela, de 18 años, vecino de Ciudad Lerdo, se le aseguraron 30 pequeños envoltorios que contenían dosis de marihuana, así que presunto y droga fueron traídos a Durango Capital y entregados al Centro de Operaciones Estratégicas. El arresto del joven envenenador público se registró en la zona centro de Gómez Palacio, cuando los agentes de la DEI realizaban su cotidiano recorrido de vigilancia, y al circular por la calle Lago Charaza de la Colonia 5 de Mayo, al llegar a la esquina con la calle Abelardo L. Rodríguez, detectaron a Jesús Armando, quien traía una mochila. Los agentes, al revisar la mochila, le encontraron los 30 pequeños paquetes que contenían la nefasta hierba y lo declararon arrestado. Víctima de severos traumas de tórax y abdomen, falleció el agricultor Ramón Hernández de Villar, de 74 años, vecino del poblado José María Morelos, que pertenece al municipio de Santiago Papasquiaro, en cuyas inmediaciones trabajaba la tierra a bordo de un tractor, que le cayó encima causándole las lesiones que presenta. El que pudiera ser un accidente laboral, se registró en una labor cercana a José María Morelos. El agente del Ministerio Público adscrito a Santiago Papasquiaro, se presentó en el lugar de la tragedia y llevó a cabo las diligencias de levantamiento de cadáver, que más tarde envió al anfiteatro de la Fiscalía para la necropsia de rigor. Al iniciar el ciclo escolar 2014-2015, entró en vigor la regulación que prohíbe venta de comida chatarra en escuelas, sin que la SEP y la Secretaría de Salud hayan difundido estos criterios en planteles y con padres de familia. Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, aseguró que están dejando en letra muerta estas normas. Las dependencias, criticó en entrevista, no están difundiendo las medidas y en las escuelas no se están implementando por la desinformación entre directivos, padres y maestros. La Suprema Corte de Justicia avalará la homologación del IVA en las zonas fronterizas, como se aprobó en la Reforma Fiscal de 2013. Al menos ocho de diez ministros ya se pronunciaron por declarar infundadas las acciones promovidas por 234 diputados y senadores de oposición que impugnaron la eliminación del trato diferenciado favorable a las fronteras, vigente desde 1995, aunque la votación oficial será el jueves. Hasta ahora, el único opositor es Alberto Pérez Dayán. Información Deportiva Con un equipo juvenil, le bastó a la América para golear al Bayamón de Puerto Rico por 6 a 1 en su primer partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Antonio Mohamed adelantó desde la semana pasada que habría rotación y lo cumplió, aprovechando que enfrentaban a un rival semiprofesional que venía deseando que no lo masacraran y en busca de un milagro. A las águilas les bastó con meter el acelerador en el primer tiempo, donde los canteranos, en su mayoría de las sub-20, estuvieron arropados por Juan Carlos Valenzuela, Michael Arroyo, Luis Ángel Mendoza y Luis Gabriel Rey. El Real Madrid y el Atlético de Madrid empataron uno a uno este martes en el Santiago Bernabéu en la ida de la Supercopa de España, en la que el colombiano James Rodríguez marcó su primer gol oficial con la camiseta blanca. En la reedición de la pasada final de la Liga de Campeones, victoria blanca 4-1, James abrió el marcador al minuto 81 y Raúl García hizo el empate al minuto 88. El delantero mexicano Raúl Jiménez entró de cambio al minuto 78 en lugar de Mario Mantzúquich. La estrella colombiana, quien había entrado en la segunda parte en sustitución del portugués Cristiano Ronaldo con problemas en su pierna izquierda, marcó de esta forma su primer tanto en el Bernabéu. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa.